¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal, espero que la estén pasando genial mañana voy a compartir todos los ganadores que están pendientes, así que un poquito de paciencia hoy voy a jugar con esta arma, pero quiero que me digas en los comentarios si en tu liga te la consigues y en cual titán lo ves, vamos a probar la Glyph pero edición especial, que tiene esto de interesante alcance de 500 metros la vuelve bastante buena, pero el tiempo de recarga es continuo, es de casi que un segundo así que vas a poder tener la capacidad de infligir daño continuamente ahora, ella tiene una habilidad especial que es interesante también haces daño en el primer tiro, luego 150% más de daño y luego 250% y se reinicia a hacer daño normal entonces esto puede ser que sea muy funcional en ligas altas, hay que probarlas porque ellas fueron nerfeadas son armas que en su momento se volvieron meta con el titán que volaba y hoy en día casi que yo en campeón nunca me las consigo, ¿en qué titán las voy a probar? nada más y nada menos que con el bersaglier porque la habilidad del bersaglier aumenta el daño que recibe el objetivo entonces vamos a mezclar las dos cositas para tratar de infligir mucho más daño además que el bersaglier se ve hermoso con estas armas, combinan demasiado bien, ojalá que sí funcionen en cuestión de módulos le vamos a colocar full daño enfocado a tratar de explotar ese aspecto en el campo de batalla un solo módulo de anti sigilo y su piloto lo vamos a manejar de esta forma no he tenido oportunidad de seguir mejorando las habilidades porque no me ha salido ningún descuento jugoso pero poco a poco voy a ir cambiando las habilidades que no he subido de nivel por otras que sean más chidas si te gusta esta clase de contenido no se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo y puedes utilizar mi código pinceladas.jt en la tienda oficial del juego bueno, este mapa es difícil, no imposible, vamos a hacer lo que se pueda por probar las glaive, 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 como sea, bros ok, veo bien, pero este movie lo veo mal con esas armas puede ser que esté enfocado en balizas, pero esas armas no hacen daño son armas débiles uff, le bajó la vida a este tipo de una forma bestial, ¿no? está extraño, bros, está extraño este mantiene anti sigilo, que es lo peorcito loco, que tenían esos láser, ¿no? uff, se vinieron para acá tipo película, bros, los refuerzos aparecieron detrás está muy buena, bros, esa escena vale mucho, bros esa escena es épica es como si fuese sido planeada, pero no, no fue planeada, bros simplemente, vamos a darle a este, que es el que está más peligroso aquí, tiene anti sigilo y este, ¿qué tiene? es un, ok, aquí sale un raptor déjame ocultarme, aquí aquí me oculto me voy a lanzar ahora la nave el man saltó otra vez ya me voy a ver, también tiene anti sigilo hay que tratar de huir de aquí porque tiene el counter, ¿no? entonces me va a matar muy fácil y ahí viene, ahí viene con el salto otra vez vamos a ver qué podemos hacer nosotros no, no viene más perfecto, vamos a ayudar aquí pensé que venía otra vez y yo, bueno, si viene otra vez me voy a tener que ocultarme bros o sea, al final, ¿qué habrá? habrá algo que aguanta mucho raptor, vainas así, ¿no? ya me sé si le puedo ayudar aquí al compita oh, loco ahí el fuego hice daño pero no no puede hacer daño suficiente bros es un raptor como les dije que hay aquí acá es un raptor ok que hay allá adelante no, aquí hay otro es el mismo raptor este y el otro no vi que era yo creo que ya está muerto este tipo le aplicamos el efecto slowdown ya no tiene como matar a nadie bros ok déjame ir para acá uf, loco esta partida me huele a que va a haber mucho mucha mula bros y no va a poder hacer un carajo con el titán ¿no? oye, ¿qué hay? hay un camper vamos, vamos que el atrás me puede bajar la vía pero voy a intentar matar este tipo para eliminarlos ok vinieron 2 está bien aquí hay peligroso peligroso es el chain low déjame decir puedo ayudar a matar este y el chain low que se hizo se fue para adelante ok no está mal dejó a su amigo vendido ¿dónde se fue ahora? allá atrás ok puede ser que quiera salir volando déjame ver ok salió aquí no va a echar la nave él va a intentar buscarse en otro lado pero lastimosamente ese lado no existe bro bueno bueno estamos aquí atacando bien déjame ponerme el este es el de hace gato ¿verdad? este es el que tenía un Pathfinder si no me equivoco uy bro lo siento me lanzó una nave lo siento lo siento tú sabes y vámonos por este lado vamos a ayudar al equipo porque veo que se meten y se meten y se meten y se meten me sacaban de la baliza no estoy listo bro aquí me matan estoy en campo abierto déjame ver si puedo recargar aquí ahorita ok aquí alguien me disparó déjame recargar listo que tiene este lanzar llamas por allá ok déjame volar yo puedo presionar aquí esta baliza es un raptor pero tiene antes de sigilo no este se me va a matar bro porque tiene antes de sigilo si no lo fue a ser matado yo pero este se me dejó listo ya ah y me llevó alguien por atrás no me llegaba un barrio bro vale la verdad es difícil por lo que te digo no veo que me ah bueno sacaron un nombre olvídalo olvídalo voy a apoyar a este man voy a apoyarlo vamos bros ustedes pueden si yo yo los apoyo yo creo que ustedes pueden ok este puso déjame ver si le puedo dar ok las glazes están pegando sabroso ok por alguna estrada de razón no le puedo apuntar más al tipo por alguna estrada de razón no le puedo apuntar otra vez al tipo lo estaba casi que matada ok hay que ir por aquí bro hay que tratar de ver si lo mato ok tenemos que salir por la baliza porque si no vamos a perder igual entonces no hay forma de hacer algo chido este man deja partir el escudo lo que es un loquito bro es un loquito bro vamos a ver pues no es muy machito voy a dejar la habilidad justo cuando me ataquen de cerca así como ese man loco o a este que tiene pinta que se quede lanzando se echa para atrás ¿quién cae por aquí? ¿aquí qué hay? no lo vi ¿qué es esto bro? ayuden ahí ok ahí es un indra bros loco me voy a meter allá me voy a meter allá a ver uff loco aquí creo que le caí mal a este déjame ver si lo mato con la habilidad como les digo la habilidad es cerca para tratar de que no me maten bueno lo siento loco bueno este seraf no creo que me mate pero si si me va a ayudar a hacer daño ok ok no mira las armas que tiene puede decirte bro el man no no tiene ni idea ok este me está lanzando provocación vamos vamos para su caso vamos bro vamos vamos ah es la baliza del medio bro no ya vengo para acá pero si no no vamos por la baliza ¿qué hacemos bro? me voy a devolver pero ¿qué hacemos si no vamos? vamos por baliza bro necesitamos matarse al loco como sea si tengo anti sigilo bro tengo anti sigilo realmente ¿qué hay atrás? ¿un titán? creo que si bro hay un titán atrás ¿verdad? vamos a ver si lo matamos no no lo podemos matar vamos 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 listo ¿dónde está el titán allá? vamos estoy muy lejos ya del titán ese pero si se sintieron bien pero hay que mezclar todo con la habilidad del titán la habilidad que hace que el enemigo desea más daño fundamental para que esto funcione ¿no? eso sin caer saco este se vino con todo me dajo un curry con todo uff ahí se quedó sin habilidad déjame ver si lo puedo no no está muy lejos pero creo que lo mataron ya falta un golpe allá lo mató este man como ustedes ven yo creo que estuvo chido estuvo bastante chido bueno esto es un phantom ultimate dudo mucho que lo pueda matar con esto solamente a ver no pero no sé que lo escondió tampoco voy a perseguirlo a ver este que cayó aquí cerca es que de cerca falló bastante déjame ver con la habilidad del titán perfecto todo chido dale like si te gusta si no te gusta deja tu comentario porque no te gusta yo creo que está chido pero ya es cuestión de gusto tienes que jugar bastante bien y manejar el titán obviamente llevo semanas utilizando este titán 12,8 millones estuvo más que decente déjame tu opinión en los comentarios si ves que esto funciona o no funciona no se te olvide suscríbete al canal que eso si me ayuda muchísimo se les quiere gente la glaive 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 como se diga bros el arma de 500 metros que fue meta hace un tiempo atrás hoy en día pues lo que le han dejado usar muchísimo uff loco tengo miedo que estos tipos tengan un saltarín una vaina así un chenlo una vaina así ah no tienen los misiles estos no sé si tienen los misiles o tendrán también el robot ustedes que piensan no lo sé bro ok vamos a ver que está pasando aquí ahí viene un este va a entrar en sigilo perfecto vamos a ver si lo podemos matar se quedó aquí al lado mío pero yo tengo lanzallamas uff loco me teletransporté sin querer ojo que esto fue sin querer y ahora no me puedo devolver bro devuélvete bro devuélvete dos días después me devolví me llevé la kill estuvo bien llámame la kill no cargué la munición mientras tanto déjame ya volar para este lado porque estábamos esperando la baliza esto es un imugui esto es un un curry la vaina bueno lo veo mal porque hay equipo mío que esto ya sigue atrás rezando porque las balizas se cambien de dominio solo si míralos allá este man este otro man está rezando a los dos bueno eso puede ser esto es lo que sale en campeón bros ok hay un imugui sería muy bueno tratar de eliminar al imugui no mejor que eliminar a este man pero tiene eléctricas entonces este tiene antisigilo el mata titan este me jodió totalmente el imugui por la espalda no hay nada que yo pueda hacer ya realmente hacer esto aquí tratar de irme si no me paraliza pero si no vamos a ver si lo puedo matar a ver no he vivido otra vez por la habilidad creo ok y vamos a darle aquí a esta pelota está difícil la veo difícil porque veo que mi equipo no está presionando las balizas hay mucha gente atrás vamos a ver cómo resulta la final que es lo importante podemos decir cualquier cosa pero si no también intentamos matar a estos tipos nosotros ese quedó pegado me imagino me imagino que se habrá quedado pegado ahí porque no entiendo cómo estaba flotando así no entiendo de verdad cómo quedó flotando ahí pero bueno vamos a ver si me va a matar este es el mismo de allá tienen las eléctricas ah bueno no me quiso ya eso no me sirve tengo el titan ya voy a sacar el titan a ver qué puedo hacer desde el principio bueno ahí viene el tipo este con el robot nuevo déjame decir puedo darle varias veces ahí hasta matar a ese tipo lo maté perfecto y déjame me voy a quedar por aquí atrás porque qué puedo hacer esta es una prueba no sé si esto aguanta o hace mucho año entonces voy a tratar de limpiar esta zona pero no me quedo asomar mucho porque si sale un titán camper con las otras armas que se hizo un camper me mata entonces vamos a ver si puedo veas allá está el camper te lo dije si sale un man así me mata déjame presionarlo con la habilidad del titán mío así para que se vaya exactamente ok la bicha están haciendo buen daño ojo están haciendo buen daño voy a dejar la habilidad exactamente para el titán este uff loco si no vamos por balizas eso se perdió vamos a ver si le puedo matar aquí al tipo este y me voy a poner una nave porque creo que hay alguien pendiente de mí las armas si pegan si están pegando fíjate que es muy difícil matar al cóndor volando y vi que le bajé la vida bien con la habilidad y el arma eso te digo que no está tan mal el arma más bien me sorprendo porque eso no lo puedo hacer mucho con el robot esa con las armas camper con las armas camper no puedo hacer eso mucho uff loco aquí estoy pegando toda la munición la pegué ahí contra el murito no estuvo chido ¿no? voy a echar para atrás porque no sé qué titanes hay ahí no sé qué titanes hay déjame ayudar aquí al compita voy a tratar de guardar la habilidad para el titán que está campeando ay loco el man se lanzó a la muerte este man se lanzó a la muerte vamos a ver si podemos ayudar aquí otra vez ok el titán se lanzó para allá uff loco no llegué no llegué pensaba que podía meterme ahí pero no no pude bro déjame decir puedo ir hacia adelante y presionar a este titán ahí lo presionamos ahí lo presionamos perfecto vamos a retocer para acá están saliendo mucho raptor mucha vaina esta bueno mi equipo se puso las pulas las pilas a lo último ¿no? a ver ok déjame ver porque así puedo utilizar la habilidad de esto para aumentar el daño de las armas ok no estamos tan mal que voy a tratar de retroceder porque tengo que aprovechar el alcance mío y ahí no estoy haciendo nada más bien me estoy vendiendo vamos listo la habilidad de este titán aumenta el daño que recibe el enemigo eso para que ustedes sepan ¿no? entonces obviamente bueno esta parte de la guiao obviamente que pues vamos a tener un mejor resultado uff lo golpeé casi que llego a la baliza pero no puedo aparte que rompe el escudo o sea tiene rompe escudo pues está decente ojo estoy sorprendido son cosas que yo no uso porque yo digo mira este se mató ya el del TBR salió y se mató bueno sí pues ya que puede hacer ¿no? pero me gustó son armas que yo por lo general dejo de utilizar porque no son tan competitivas pero de repente sale un titán como este que tiene una habilidad competitiva que aumenta el daño que recibe el enemigo y bueno nos hicimos 5 millones de daño quedamos en primer lugar no sé ni me pregunten cómo porque no fui casi por balizas 4 nada más las sentí decentes diría que funcionan bien que no son meta obviamente y que con este titán es que sirven mejor o sea un pequeño detalle gigante es un titán que se acopla a este estilo de arma pero no sé ustedes cómo la vieron porque ya bueno yo jugando quizás la sienta fuerte y ustedes ven ahí no hice nada déjamelos en los comentarios tu opinión que se acopla